Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video les traigo el desempaquetado del Motorola One Action para este 2020, las primeras impresiones y las especificaciones técnicas. A quienes les pueda interesar, debo decir que este terminal lo adquirí por medio de la página de Mercado Libre Colombia a un precio aproximado de 196 dólares. La verdad es que no soy fan de Motorola, sin embargo me es pertinente tener algún terminal de esta marca en este canal, siento que Motorola nunca da el máximo de sus terminales, si bien puede ser por ejemplo muy bueno en cámara, siempre recortan otro apartado, por ejemplo en este caso la batería es de tan solo 3500 mAh. En el caso del G8 Plus por ejemplo la batería es de 4000 mAh pero hacen el recorte en el almacenamiento interno que solamente es de 64 GB y el precio es alrededor de los 200 y 205 dólares por lo menos aquí en tiendas físicas o en tiendas online en Colombia. En general siento que esta marca en cualquier parte del mundo está aún sobrevalorada. Pero bueno, vamos a continuar entonces con este unboxing del Motorola One Action en el cual tengo la versión de 4 GB de memoria RAM y de 128 de almacenamiento interno. Además les mencionaré todas las especificaciones técnicas de este terminal y las primeras impresiones que tengo sobre el mismo. Lo primero que encontramos al destapar la caja es el terminal ya con la goma protectora puesta. Esta goma es de un material bastante maleable que si bien lo puede proteger contra algún tipo de rayón y una caída leve, es prudente que te hagas de una funda protectora más robusta que lo proteja contra cualquier tipo de rayón y contra caídas de mayor altura. Algo a destacar de esta goma protectora que la incluye Motorola en este terminal es que sí cubre la cámara al 100% por si de pronto piensas dejarlo sobre una superficie plana sin miedo a que de pronto la cámara se pueda rayar. En la parte de abajo del terminal encontramos el puerto USB tipo C, un altavoz y el micrófono para poder hablar. En la parte izquierda encontramos solamente la bandeja para incluir las tarjetas SIM card o una micro SD y una SIM card. En la parte derecha los botones de volumen y de encendido de pantalla y de apagado. Y en la parte de arriba encontramos el jack de auriculares de 3,5 milímetros, lo cual se agradece muchísimo y también un micrófono de cancelación de ruido. Voy ahora a proceder a realizar el primer encendido de este Motorola One Action mientras realizo el desempaquetado del resto de las cosas que trae la caja. Activaré la cámara rápida para que el video no se haga muy extenso y a medida que avance también les mencionaré las especificaciones técnicas de este terminal y las primeras impresiones. Este Motorola One Action fue lanzado en agosto de 2019 cuenta con unas dimensiones de 160,1 milímetros de alto, 71,2 milímetros de ancho y 9,2 milímetros de grosor. Cuenta con un peso aproximado de 176 gramos. En cuanto a la pantalla es de tipo IPS LCD de 6,3 pulgadas. Cuenta además con una densidad de píxeles de aproximadamente 432 con una resolución de 1080 x 2520 píxeles. En cuanto al sistema operativo cuenta con Android 9.0, viene con el procesador Exynos 9609 y una GPU Mali G72. En cuanto a la disponibilidad, este Motorola One Action solamente se encuentra en una versión que es de 4 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno. En cuanto a las cámaras posteriores o principales, cuenta con una de 12 megapíxeles con apertura focal 1.8, una gran angular o ultra wide de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2 con sensor de profundidad para tomar fotos en modo retrato. En cuanto a la parte de video, es capaz de grabar una resolución máxima de 2160 píxeles a 30 fotogramas por segundo. En la parte de 1080 píxeles o Full HD, se puede grabar hasta 60 fotogramas por segundo. En cuanto a la cámara selfie, cuenta con una de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0 con HDR y una grabación de video máxima a Full HD a 30 fotogramas por segundo. Como ya lo comentaba, cuenta con el puerto para jack de auriculares de 3.5 milímetros. En cuanto a la parte de conectividad interna, cuenta con Wi-Fi. Es bastante bueno que pueda reconocer bandas de 5 GHz. Cuenta con la versión de Bluetooth 5.0. Cuenta también con GPS, con AGPS, con GLONASS, Galileo y BDS. También cuenta con NFC, lo cual se agradece bastante. También cuenta con la opción de radio FM y como ya lo había mencionado, el puerto USB es 2.0 tipo C. Debo mencionar que este terminal cuenta con sensor de huella dactilar en la parte de atrás y también se puede desbloquear por medio de la parte facial. No cuenta con sensor de huella dactilar en pantalla. En cuanto a la batería, como ya lo había mencionado, es de 3.500 miliamperios hora solamente y cuenta con una batería de carga rápida de 10 watts. Bueno, ahora sí voy a hablarles sobre las primeras impresiones en cuanto a la cámara, que es por lo que muchos adquieren este terminal a un bajo precio o a un relativamente bajo precio. Las cámaras son bastante, bastante decentes. Sobre todo en cuanto a la parte de grabación de video a Full HD a 60 frames por segundo, es bastante, bastante buena. De hecho, podría decir que se compara bastante al Xiaomi Mi A3. De hecho, la única pega o lo único malo que encuentro de este terminal es la batería, que es tan solo de 3.500 miliamperios hora, mientras que la del Mi A3 es de 4.000 miliamperios hora. Si Motorola hubiera aumentado la capacidad de la batería a 4.000 miliamperios hora, de verdad que podría hacerle bastante pelea al Xiaomi. Sin embargo, aún seguiría prefiriendo el Snapdragon del Xiaomi Mi A3 que el Exynos 9609 de este Motorola One Action. Obviamente, solamente podría hacerle la pelea a este Mi A3 si además de aumentar la batería a 4.000 miliamperios hora, el precio hubiera seguido siendo el mismo, porque de hecho el Mi A3 se puede conseguir por un precio similar. En cuanto a la parte del sistema operativo, ya está en cada quien. A mí, por ejemplo, no me gusta esta versión de Android One. Me parece muy limpia, no trae tantas cosas. Me gusta más la funcionalidad, por ejemplo, el sistema operativo Miui de la capa de personalización Miui y también, por ejemplo, la capa de personalización que Samsung le provee a sus terminales. Por supuesto, este sistema operativo cuenta con las acciones moto, por ejemplo, de sacudir el terminal para activar la lámpara o la linterna, también de girarlo dos veces de forma rápida en la muñeca para activar la cámara, tomar captura de pantalla con tres dedos, navegación con un solo botón y levantar para desbloquear. En general, si a mí me preguntaran si recomiendo o no este terminal, yo les diría que no, sobre todo por la batería. Se acaba bastante rápido durante el día, sobre todo si vas a grabar, a jugar o a utilizar mucho aplicaciones como WhatsApp, Facebook o YouTube, que es lo normal, por ejemplo, hoy en día. Pero si te gusta mucho Motorola, si te gustan mucho, por ejemplo, las acciones moto y el sistema operativo Android One que viene relativamente limpio, adelante. Y si además vas a cargar a toda hora con un power bank. Más adelante haré una review más a fondo de este terminal. También lo compararé con otros en el apartado de las cámaras, el sistema operativo, la duración de la batería, la experiencia en videojuegos, etc. Ya para terminar, si el video te ha gustado, te invito a que por favor le des me gusta, que además lo compartas en tus redes sociales, que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y active la campanita de notificaciones para que sepas al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudarías a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima. Por aquí te dejo algunos videos interesantes que quizá quieras observar. Gracias.